Clasificar la manera de muerte en personas que fallecen durante procedimientos en salud es un poco complejo debido a que dentro del certificado de defunción existe manera de muerte de tipo natural y violenta. Dentro de las violentas se encuentran las que son de tipo homicidio, suicidio, accidental e indeterminada. Pero ¿qué sucede cuando un profesional de salud, bien sea médico, enfermera, terapeuta, cualquiera de las muchas profesiones en las que se relacionan en temas de salud, pues terminan involucrándose en la muerte de una persona? ¿Cómo se debería de clasificar? Como un homicidio, como natural. En general, esto genera ciertas dificultades para su clasificación y análisis estadístico. Resulta que revisando dentro de artículos científicos hay uno muy interesante de la ciudad de Nueva York que hablan sobre el uso del término complicación terapéutica. Ellos allá lo utilizan con el fin de clasificar esas muertes relacionadas con procedimientos en salud y básicamente allá usan este término cuando han hecho todo el estudio y determinan que no se cometió ningún accidente, ninguna falla, que es debido a una complicación que está descrita en la literatura médica. Porque aquí hay que recordar un punto muy importante. En medicina debemos de velar y en salud velamos por el procedimiento que se haga de la forma adecuada. No hay garantía ni en los procedimientos estéticos, que en muchas ocasiones se ha dicho que hay de resultados, pero no, porque hay muchas variables, variables de profesional, variables de persona y variables de instrumentos que se utilizan. Entonces, hay una serie de información que puede cambiar el rumbo del caso. Entonces, allá hacen todo el estudio y una vez determinan que todo se hizo bien, entran a clasificar de esta manera, complicación terapéutica. Refieren que en el año 2003 revisaron en el servicio médico forense cerca de 8.800 valoraciones médico forense. Revisaron 8.800 casos. De esos 8.800 casos, terminaron certificando 463 como complicación terapéutica, donde evidenciaron que habían procedimientos que se habían complicado. Uno, durante colonoscopias, cirugías, aplicación de medicamentos. Muchas personas piensan que los medicamentos son inocuos. Y no, todo medicamento, desde el punto de vista de salud, lo consideramos un tóxico, que debe ser manejado con mucho cuidado. ¿Qué envuelve especial el tema de salud? Que los profesionales en salud nos entrenamos y nos capacitamos para conocer esos riesgos y detectar a tiempo esas complicaciones. Pero hay casos donde esas manifestaciones de esas complicaciones son muy severas y acaban con la vida de una persona en cuestión de minutos u horas. o dejan secuelas que se van manifestando a través del tiempo. Entonces, es muy importante saber que, uno, a pesar de que todo se hace bien, estas personas se pueden complicar. Es un porcentaje pequeño, pero se pueden complicar y pueden terminar lesionadas o fallecer. Entonces, la forma en que utilizan en esta ciudad, este término es muy adecuado para tomar decisiones en salud, decisiones en salud pública. Poder saber si se están presentando más o menos complicaciones y poder tomar decisiones en dónde se están presentando. Refieren que en Estados Unidos, en el año 1999, se podría estar hablando de cerca de 98.000 muertes relacionadas con complicaciones médicas. Y que para el año 2004, se podría estar hablando de cerca de 195.000 muertes relacionadas con complicaciones terapéuticas. ¿Qué sucede en el contexto colombiano? Sabemos que las investigaciones judiciales en este tipo de procesos son bastante demoradas. Entonces, ¿qué hace eso? Que no se conozca toda la información a tiempo para hacer esta clasificación con fines estadísticos. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuando llega la información, siempre está incompleta. Falta historia clínica, no se conoce cuál es el contexto y eso dificulta las cosas. Por lo que, para este contexto particular, debería haber una definición o una casilla como muerte relacionada con procedimientos en salud, como manera de muerte, para que se entre a estudiar y se entre luego a clasificar si esto es parte de una muerte natural o si es parte de una muerte accidental o, en un caso que sea muy evidente, parte de un homicidio. Y que desde la parte jurídica ya puedan tomar las decisiones de cómo van a proceder a investigar cada caso en particular o si archivan esa investigación actualmente. Gracias por ver el video.